Música Hola, mi nombre es Hernández Ramos, yo soy el director de ventas de EFI para Latinoamérica y estamos acá en Andigráfica en un stand de nuestro dealer acá en Colombia que maneja no solo Colombia como también Ecuador, Venezuela y también tiene parte en Miami, estamos acá en el primer día de la feria y acá estamos presentando para el público una solución de impresión en gran formato para muchos mercados, incluso el mercado de empaque este tenemos un equipo de alta velocidad de impresión de 3 metros 20 de ancho y una de las cosas importantes de la máquina es que trabaja con la tecnología LED que es una tecnología donde no existe calor en la parte de la cura o que nos permite trabajar con muchos otros substratos, incluso los substratos más delgaditos para la industria de empaques es un equipo que ya tenemos muchos instalados en Latinoamérica es uno de los más importantes que tenemos en nuestra línea de actuación este producto trabaja con algunos colores y blanco, o sea, si el cliente necesita imprimir en un empaque que no es blanco tenemos como hacer la impresión en blanco para atender los mercados de corto tiraje de personalización, de trabajos de alta calidad, alta definición y clientes que necesitan trabajar en mercados con corto tiraje de impresión o sea, es un complemento para la industria de impresión, offset, impresión digital de gran formato para impresión de corto tiraje en este mercado de empaques Vamos a ver Música ¡Gracias!